Y ahí vamos, chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más, bienvenidos a Dramaland, hoy venimos con una película de cine coreano porque es jueves de cine coreano y hemos ido hilando perfectamente, si el martes hablábamos de Skip Game, la serie del momento, la serie más vista en la historia de Netflix, ojo, la más vista en la historia de Netflix, pues hoy venimos con cine coreano dedicado a la figura del actor protagonista de los Juegos del Calamar que no es otro que Lee Joon-jae, Lee Joon-jae tiene una filmografía extensa, flipante, este hombre desde que tenía 20 años lleva rodando películas y series, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente en una de sus últimas películas de Liberanos del Mal o Liberanos del Mal, una película en la que él hace de villano junto a Juan Jung-min que es el héroe de la ficción, así que para esta noche de cine coreano tenemos a nuestra querida Joana, la experta en cine coreano, que es madiosa, y a nuestra querida Marta, dama de hielo, hola chicas, ¿qué tal estáis? Buenas noches, ¿qué tal Joana? ¿cómo va tu tarde por allí? Bien, 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 lluviosa y fría como me gusta a mí, pero bastante llena Está genial, nosotros aquí seguimos de manga corta todavía, aunque ya va siendo un poquillo de fresco Eso sí es verdad, si quieres entrar en calor con una película, mira, te pones de Liberas from Evil y te entra en calor Suena uno por osmosis Suena totalmente, porque además la película ya de por sí es uno de esos thrillers, no peli de acción más que decirle peli de acción totalmente coreana y justo lo que estábamos comentando antes es que venimos de ver a nuestro prota en un papel tan bonito, ¿no? pero así decirlo, es decir, donde le salen todas las cosas cándidas del alma y hay calidad en su cuerpo y ahora pasamos a verlo aquí, niño, y es que es malo, malo, ¿eh? Es malo, malo, se puede ser más malo que él, se puede vestir mejor, pero ser más malo que él no se puede Además, es una curiosidad bastante importante que Lee Jung ya aquí, por ejemplo, en los Juegos del Calamar está muy desmejorado, hace de chiquito señor mayor ya tirando su cincuentena asqueroso de la vida, que no tiene dónde caerse muerto pero este hombre ha sido un sex symbol Este hombre ha sido, de hecho que la cinematografía coreana es muy grande pero ojo, que este hombre tiene una tabla de planchar que ríete tú de la que tienes en casa porque le echas una chuleta y la chuleta se asa sola del calor que le da Ojo, Lee Jung ya en los Juegos del Calamar parece un mendondi pero realmente de mendondi no tiene nada o sea, es un pedazo maromo Símbolo sexual desde los 90 cuando protagonizó el drama San Glass que todas las mujeres de la época, con justa razón quedaron enamoradas de él porque, ay Dios mío, ese se veía hermoso y después en una película que se llama Anafer súper recomendada porque, ay Dios mío si le da uno calor Yo me he hecho cuervo ya, me he llenado de Anafer y no la otra Estoy hablando que Lee Jung ya es dentro de la cinematografía coreana por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho de él es un drama romántico como Il Mare Il Mare, película protagonizada junto a Jung Ji Hyun la chica de Maisha Sigel es la versión original de la película que protagonizó después, años después Andra Bullock y Keanu Reeves como la del lago que está Il Mare, la película es el tipo de las cartas dos personas que viven en épocas diferentes contactan por carta y se enamoran sabiendo que son de épocas diferentes pero por ejemplo a este hombre también lo hemos visto en películas como New World New World de la mafia, mafia coreana un poco así, con Shin Shin, que es un peliculón lo hemos visto también en El Gran Golpe que, por ejemplo, en El Gran Golpe hemos podido verlo junto a Jung Ji Hyun y Kim Jong Hyun, que es muy, muy, muy buena de hecho fue uno de los grandes clásicos del mundo es un estilo Ocean's Eleven, pero a la coreana, ¿no? a lo bestia es un hombre que lo hemos visto, por ejemplo, en The Ho Samai que es un clásico del cine coreano o en uno de los grandes éxitos actuales como en la de Along With The Gods o Along With The Gods que tanto la primera como segunda parte fueron un éxito en Corea y él hace de los dioses principales en Netflix, lo podemos ver actualmente en Netflix en la de Shabaha de Six Fingers que es una película que nos adentra un poco en el mundo de las sectas tiene un poco de terror, está muy bien o por ejemplo, si somos más de Dramaland del mundo de Dramaland lo hemos podido ver en Chef Kim temporada 1, temporada 2 junto a nuestra querida Simina que actualmente está de moda por Hometown Cha 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 con ella y la hemos podido ver en Chef Kim es decir, estamos hablando de un actor que lleva muchos años muchos años que llevamos años metidos tanto en el mundo del drama como del cine le conocemos sabemos quién es sabemos de lo que es capaz Operación Chromite por ejemplo de la guerra de Corea cinta pélica que protagoniza junto a Liam Neeson es un dios todopoderoso pero ahora ha captado ha captado al público porque tanto los que no son fans de los dramas que han adentrado en el juego del calamar que han metido de lleno a participar en él y entonces está de moda Lee Jung Yae está de moda Gon Jo está de moda por su cameo Lee Jung Jung está de moda porque ganó un premio ojo ojo es que estamos hablando que los juegos del calamar tienen un elenco top un elenco flipante y queríamos hablar de nuestro Lee Jung Yae a mí hay una película que me gusta mucho de Lee Jung Yae lo que pasa que es una película de Hong Kong que se llama TikTok como la plataforma esta de vídeos que es de Hong Kong es una película de Hong Kong que él protagoniza que es sobre un asesino en serie y está muy 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 guay además estaba en Netflix no sé si actualmente todavía está o todavía forma parte de Netflix pero hablamos de un gran 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 actor ¿vale? y a partir de esto nos vamos a meter en él como figura de villana ¿qué os parece? a vosotras os pregunto ya directamente yo a Ana Marta de haberle visto como héroe feliciano sonriente pese a las circunstancias que ha sido por el calamar a verle ahora en esta película que es todo lo contrario es un cabrón un hijo puta es malo 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 y además ojo el look el look que tiene tiene un pedazo look que te mueres con esos tatuajes en el cuello me encanta sí que te mueres pero de una raya en el ojo ¿es yo Ana? ¿a ti te gusta más de mal o de bueno? no de ambos de ambos porque es muy difícil escoger porque tiene esa versatilidad de poder interpretar cualquier tipo de personaje entonces por eso mismo quería que viéramos esa película hoy porque ya lo habíamos visto en nueve capítulos siendo bueno muy bueno con esto del juego del calamar entonces quería que lo viéramos en malo muy malo y me gusta me gusta cuando hace ese tipo de personajes así como despreciables porque en el de House of Might también es malo no es no es violenta la película pero sí es despreciable porque es la típica persona que cree que tiene dinero y poder y con eso se justifica cualquier cosa que le haga a los demás pero en este además de ese villano me encanta la coreografía que hace a nivel de peleas no solo en artes marciales no con cuchillo que para mí representan un entrenamiento muy a fondo de los actores y lo que logra con Juan Yu Min al interpretar el contrapeso para mí cualquiera de las dos lo disfruta a mí los actores en los que yo los pueda amar en una película y en la siguiente odiarlos o en un drama o las actrices son ese tipo de profesionales que amo ver que me encanta ver ojo ojo que salta la polémica en Facebook Marta salta la polémica chicas en Facebook nos dice Lola en la del calamar ni de lejos es el héroe de la historia un personaje muy y crece mejor que nadie es que es un personaje como dice Joana lo hablamos el otro día es un personaje que realmente no es un buen personaje no es una buena persona no es un buen padre no es un buen hijo ni muchísimo menos no es un buen ciudadano siquiera pero tiene una cara amable y hay una bondad dentro de él que viene de esa infancia que ha tenido de que tiene una madre buena tiene una hija buena y tiene una familia que le quiere que le apoya de forma incondicional y eso te hace al final ver la vida de otra manera obviamente no se puede comparar con el personaje que estamos viendo hoy el personaje que estamos viendo hoy es un hijoputa con toda la cuerda hablando rápido y más me pregunta ya tirando ya de aquí del hilo ¿quién es el héroe de la historia del juego de calamar? porque creo que ninguno Ali quizás Ali Ali podría ser el único héroe es que no no es un juego en el que hay es que es es un juego de antihéroes es una serie de antihéroes porque son personas y es que no hay héroes la figura del héroe está muy ¿cómo se puede ser héroe cuando tenemos que matar a los demás para sobrevivir? claro cuando es de héroes Ali Ali y yo lo quiero bautizar querido Ali piedras locas piedras locas pobrecito mío Ali ni siquiera lo es es que es una polarización que se tiende a hacer de los personajes que aquí a ver aquí estamos haciendo también una polarización estamos hablando del malo malo porque es nuestro es el antagonista de nuestro protagonista pero nuestro protagonista aquí por favor es un asesino a sueldo super mega bueno en su trabajo cuando eres super mega bueno siendo un asesino a sueldo hola a cuánto no te has cargado ojo en esta película me pasa algo que me pasó con la versión televisiva de Iris la película bueno luego Athena Athena fue versión película y versión versión drama una secuela Athena el malvado el villano era Chasen Wong que conocemos a muchos por películas como Of High Hell o dramas como de A Korean Odyssey o The Greatest Love a mí me pasa exactamente igual con esta película la de Delivered from the Ups y Athena que yo quería que el malo ganara o sea porque el malo me transmitía más carisma me transmitía más cosas que yo digo si es que yo soy de los malos yo quiero que el malo gane y yo creo que esta película ojo tenemos a Juan Tumín que Juan Tumín es un actorazo también como la copa de un pino conocidísimo o da a mi padre por ejemplo que es una maravillosa maravillosa recientemente hicimos el directo aquí del programa The Welling el estado es decir es un actor también como la copa de un pino que además me gusta mucho el detalle de este actor Juan Tumín comenzó como actor de teatro y en el cine no le daban la oportunidad porque decían que era un actor muy feo para el cine pero ojo al paso de los tiempos se ha convertido en uno de los grandes nos ha dado The Battleship Island nos ha dado la de Yo Me Creo Superman veterano que la comentamos la vez pasada los cameos actualmente acaba de estrenar en Corea la de Off-Stake Ren que es un remake coreano de la película de Hong Kong de Andy Lau Andy Lau por cierto mi actor favorito de todo Asia claro eclipsar a Juan Tumín no es fácil no es nada fácil y el hecho de ver en esta película como ambos tienen esa lucha interpretativa ya no es la lucha entre bien y el mal la moral o no moral es ya la lucha interpretativa entre Juan Tumín y Lee Jung Lial me parece los más destacados que de esta película pero es que yo soy del equipo malo yo era de los que quiero Lee Jung Jai quiero que gane porque me transmite un carisma en esta película será que es como yo lleno de tatuajes un chungo de la vida un malo maldado me siento identificado con él en plan entre tatuados nos entendemos Lee Jung Jai y mi escena favorita de la película es de Lee Jung Jai por cierto que luego hablaremos estamos en cuenta primero que nos estamos metiendo en una peli en la que un malo malísimo se encuentra con otro malo malísimo porque el malo malísimo número uno se encuentra con el malo malísimo número dos porque el malo malísimo hace cosas malas malísimas al malo malísimo número dos es decir que aquí se dan palos por todos sitios se asesinan la gente querida por todos sitios y no hay piedad entonces es una serie de acción donde no hay piedad y que está rodando en Tailandia vamos a ver qué va a pasar por maldad de todo el rato y además con mucha calor porque por lo que podía hablar los actores las criaturas estaban asfixiaicos mientras estaban rodando las escenas de acción pero cómo no se va a asfixiar con ese hijo de madre traje negro todo el tiempo o sea quién se aguanta un traje negro en Tailandia por Dios por lo menos el blazer el saco afuera pero todo el tiempo a mí me ahogaba el solo verlo me daba calor la veía a las 10 de la noche anoche y me ahogaba y me daba calor el solo verlo y cómo sudaban además porque la tonalidad de la película cuando están en Corea y en Japón todo es muy frío muy blanco muy azul pero cuando pasan a Bangkok obviamente pues está el calor todos esos tonos como amarillos anaranjados más lo todo este parpadeo de los letreros de neón como que más color y más calor genera la película y más agobio porque es que la película también agobia un poco con esta fotografía una cosa muy interesante que no hemos recalcado porque estamos hablando de Juan Yumin y de Lee Yun-Jai porque son los otros principales pero estamos hablando también de que en esta película aparece Pat Yumin Pat Yumin lo hemos podido por ejemplo una película que está en Netflix Time to Hunt bueno Pat Yumin me parece muy interesante de esta película que metan dentro de toda esta historia de asesinos traiciones y demás este personaje travesti porque no es muy usual ver que en una película comercial porque esto es una película comercial estamos hablando de una película de grandes actores un buen director un gran presupuesto metan a un actor travestido o sea travesti Pat Yumin hace un personaje como travesti impresionante a mí me parece una locura el papel que hace me parece una locura total y yo creo que esto también es muy importante porque esta película admete dentro de la trama mete a un personaje que no en Corea no estamos acostumbrados a ver porque en Corea ahora es que es verdad que estamos poco a poco metiéndonos en series como por ejemplo Un loco amor o como por ejemplo You Rise Me Up que están empezando a meter personajes transvestis o trans etcétera pero esta película ha sido de las primeras por así decir que han cogido a un actor importante y lo han metido en un personaje de mujer creo que esto también es bastante recalcable porque en Corea no suelen hacer esto hemos visto Meto que es Meto si es una película de este estilo hemos visto Jane de 2016 por ejemplo el actor este de TV que hace un personaje trans también que creo que es bastante importante pero no es usual ver en películas de gran presupuesto esta incorporación lo cual creo que es muy destacable que han metido dentro de toda esta historia un personaje que encima es súper necesario porque es muy necesario en esta película para Jumil y para Jumil me encanta y que el personaje a pesar de que le da el toque de humor con su comportamiento y algunas palabras o cosas que le dice al protagonista que me parecían súper graciosas no ridiculiza las personas que ejercen esa actividad o las personas que tengan esa inclinación sino que por el contrario le dan tal validez que el protagonista es capaz de confiarle algo tan tan grande como lo que termina pidiéndole como favor no solamente en el aspecto emocional sino también económico algo que le ha costado al protagonista conseguir a lo largo de los años con el trabajo entonces termina siendo bastante importante como dice Johnny de peso este personaje que pareciera que entrara como por accidente y que fuera como algo que le pone el humor y va a salir de la historia pero va siendo alguien que le va a ayudar muchísimo que va a ser como un soporte muy grande para el protagonista entonces termina termina convirtiéndose en alguien importante que es un punto a favor de la película es el personaje contrapunto es el personaje contrapunto totalmente y es el que aporta la calidez a toda la trama a toda la trama porque en el momento en el que el personaje femenino principal desaparece de pantalla es el momento en el que introducen este personaje porque hace falta meter un contrapunto que sostenga la trama y que le dé validez también a todo lo que está ocurriendo en el facebook perdóname ariana alandeo ese dibujo de moon lover o sea príncipe guanzo siempre príncipe guanzo li yungi por forever que nos hizo nuestra querida maite es que yo tengo que leeros lo que nos comentan por aquí por facebook nos dice ariana también que li yungi dice muy muy bien sus papeles lucía aventura por ejemplo nos dice que yungi es nuestro calamar favorito por supuesto esto es así lola que siempre está aquí con nosotros todos los días en la del calamar ni lejos el héroe nos comentaba y dice menudo escándalo el director de jay si os habéis enterado no no creo que sea el momento lola yo sé a lo que te refieres pedazo escándalo flipante alucinante me he quedado loco cuando he leído al respecto lo hablaremos tú y yo porque creo que el programa no da para hablar hoy de eso lo buscaré entonces viene a ser cuando un director de cine es ahora guionista de una serie como hometown pero este director de cine que es el de jane lo acusaron de violencia sexual porque toqueteó a otro director de cine o sea un director de cine toqueteó a otro director de cine el toqueteador inicial ahora es guionista de una serie del momento pero el director de la serie del momento le ha permitido ser el guionista porque dice que claro como él se pidió perdón pues ya no pasa nada lo de Michu el Michu movimiento Michu de Corea en 2019 y claro es un poco raro ¿no? en plan yo te entiendo inicia Andy Fernández hola y gola hola y Andy Fernández y por nuestro chat Andrew dice exactamente lo mismo muy buena bienvenido vamos a seguir hablando para que no se nos vaya el tema mucho de las manos porque la película tiene mucho de lo que hablar hemos estado hablando del nivel interpretativo y de lo importante que son los personajes principales en este caso que tenemos tres personajes principales siendo estas chicas que aparece como de secundaria pero que realmente luego se lleva todo el peso de la trama con ella a mí en ese aspecto la película me ha parecido novedosa pero necesario ¿no? era como que yo me esperaba ese tipo de personaje porque la película el guion lo requiere porque la intensidad es mucha y si no no tendría sentido todo lo que va ocurriendo ¿no? en la película entonces yo he quedado sorprendida más que por la trama que me ha parecido una trama buena pero la verdad que una trama también muy corriente porque a fin de cuentas lo que ocurre lo hemos visto en otras muchas películas de acción es que el trabajo Joana es lo que tú decías da igual el instrumento de matar con el que esta gente trabaje espectacular todo pero en medido impresionante yo hacía tiempo que desde que en qué película vimos que caía nada más empezar el señor por la escalera por el hueco de la escalera ah sí la de soñita exactamente después de esa película desde esa película no habíamos visto nada igual como esto pero hay dos momentos el que dice Miriam el que se mete en el coche y dices hola tremenda croacia y lo acaba de saber la crema de esta película son sublimes son sublimes totalmente por eso esta que está diciendo Joana pero es que Miriam perdón pero es que hay otra que pasa súper desapercibida y a mí me ha dejado rotísima que es cuando en el hotel le estampa la cabeza a uno de los actores de reparto y rompe el cristal el gesto que hace la cámara la cámara lenta que le meten en ese momento ahí espectacular es que cruje el cristal es que perfecto cruje el cristal perfecto que dice la has revintado ahí en directo justo después del ascensor justo después del ascensor buenísimo es que justamente todos los artículos que hablan de la película lo que refieren es eso no es una historia novedosa es algo que ya hemos visto es una historia simple en guión no en diálogos no es nada del otro mundo pero la película el punto 10 de la película son las coreografías es la acción es como se maneja son los actores que se buscaron como se complementan entre ellos como cuadran las escenas como cuadra cada movimiento eso es lo que lo engancha a uno en la película la película es rápida violenta burda al que no le gusta ese tipo de películas no es esta la que deben ver porque no hay una historia trascendental más allá pero al que le gusta el cine de acción y ese cine violento que no que no se mide en mostrar cosas como lo hace Corea también y esa mezcla de géneros esta es la película perfecta para ver está muy bien grabado porque estamos acostumbrados últimamente que las escenas de acción con tanto corte 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 planos cortos te pierdas la acción o sea te la pierdas porque tú sabes tú denotas como espectador que se están zumbando pero como hacen unos cortes de escenas o como hacen la cámara muy cerca lo pierdes todo pero aquí no aquí son muy amplios y tú ves como se revientan o sea la coreografía en sí de los actores es impresionante pero es que encima se revela todos los movimientos las peleas entre Lee Jung Jae y Juan Jung Min son impresionantes es que te duelen porque estás viendo que se están pegando prácticamente de verdad la del pasillo con los niños la del pasillo esa secuencia es buenísima cuando se ven la primera vez la primera vez que se ven esos ojos el ojo encima del otro y empieza pues la trompetera ahí en ese espacio tan reducido y manejarlo de esa forma a mí me encanta además el manejo de la cámara porque va de una cámara que tiene el espectro muy amplio y se cierra y una cámara que es muy 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 rápida muy veloz y luego otra vez se pone como en un movimiento normal entonces ese juego que hacen visual te mantiene conectado y de saber cómo el uno se va a liberar del otro o qué va a ser lo que va a seguir lo mantiene a uno enganchado sí y luego lo que dices tú de liberarse el uno al otro es que el título de la película está súper elegida muy muy bien libéranos del mal es que para uno el mal es el mal del otro y es como que uno se quiere liberar del otro Juan Jumin se quiere liberar de esta persona que clama su venganza hacia él pero al mismo tiempo Li Junjai se quiere liberar de esa persona que ha asesinado a su hermano y como que para quedar en paz entonces esa lucha de liberarse el uno al otro es decir el que quede en pie va a quedar libre el que quede en pie va a quedar con como se dice con las emociones sanadas que luego ya ves como descargado como si hubiera podido descargar todo totalmente se busca el diablo busca al diablo es que es diablo contra diablo y es el el hecho de de tienes que morir literalmente y esto pasa en los dos tienes que morir para que yo viva para que yo pueda ser feliz yo descanso en paz tú tienes que morir y eso me encanta porque la tensión que crea eso en la película realmente es lo que lo que vemos no las miradas esas miradas que se echan el uno al otro el otro de odio odio ya infernal un odio que no puede con más y el otro la cara de cómo escapo yo de esta pero no me voy a no me voy a acomplejar porque yo también soy un tipo duro como tú a mí me alucina y luego el hecho de haberse grabado en Tailandia a un Bangkok y compañía esa atmósfera que se crea ese tono amarillo es un tono amarillo constante de ansiedad es un tono amarillento de ansiedad a mí me recordaba mucho por ejemplo a la película del mexicano la película del mexicano en este caso el mexicano es la tercera parte de Desperado de Antrimandera pues Mariachi Desperado y el mexicano pues me recordaba el mexicano que es ese tono amarillento ¿sabes? esta película me recuerda mucho a eso y yo la flipaba la flipaba y luego los protagonistas que es que cada uno tienen una caracterización muy 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 especial si es verdad que creo bajo mi punto de vista que Lee Jong-Jae destaca porque Lee Jong-Jae tiene una puesta en escena que creo que Juan Jung-Min no es capaz de acaparar yo creo personalmente diciendo esto que Lee Jong-Jae se come a Juan Jung-Min en pantalla cuando aparecen el personaje que tiene y la caracterización es mucho más estridente Johnny entonces tiene que llamar la atención más es imposible que no y la mejor escena de la película es de él lo que pasa es que Lee Jong-Jae es el típico gángster y el típico matón que tiene que mostrarse para generar miedo y tú lo ves como cuando camina porque para alguien resaltar con un gabán es por algo es porque se quiere dar a conocer es porque se quiere mostrar todo lo poderoso que puede llegar a ser en cambio Juan Jung-Min es un asesino en serie que es casi como una sombra y lo vemos al inicio cuando mata al japonés que es lo que da el suelto a toda esta historia el tipo es una sombra que nadie ve y por eso él mismo como que camina recogido es porque necesita que no se note es como que está acostumbrado a ser así el personaje entonces también es lo maravilloso de esa contraposición uno que parece un árbol de navidad con tantos colores que brilla por todo lado y el otro que ves la sombra total que no se ve nada entonces eso es lo maravilloso para mí ninguno se come al otro sino que es tus personajes los que deben ser así es como yo extrovertido que llama la atención oye son dos personajes distintos son dos personajes distintos y pedazos y pedazos estilismo que lleva las camisas que lleva Li Yun-Jai bueno la camisa la gabarrina esa blanca que nos presenta al inicio ojo yo si yo pudiese llamaría ahora a CJ Entertainment que es la compañía de la película y les diría por favor dejadme comprar el vestuario de Li Yun-Jai en esta película me encanta me apasiona esos colores de las camisas ese estridente que es vistiendo me apasiona es que es totalmente mi estilo ¿sabes? y ese toque Johnny y ese toque que se da en la serie o sea que se da en la película en la que tenemos a dos personas destruyendo un país o destruyendo una ciudad por completa que no se oye generando el caos están generando el caos en un territorio que no es el suyo es decir estos dos hombres se salen de su zona de confort es decir de donde normalmente matan se salen de donde normalmente se van a otro sitio a matarse allí y les da igual arrasar con todo y esa parte es verdaderamente interesante a mí me ha gustado mucho el enfoque que le han dado con el guión porque primero tratan una trama tan complicada y algo tan complejo como es el secuestro de niños de niños el secuestro de chicos de pequeñajos para usarlos como donantes de órganos al mejor postor es decir que estamos hablando de un mercado negro brutal que además hay esta gente que puedes decir que hasta ellos se ven horrorizados hasta las personas más crueles y más malvadas del mundo que son ellos se ven asustados y siente el protagonista siente pavor ante ante esa película de un niño hasta el niño que es el más malo es más malo que Juan de un niño es más malo que él hasta él se ve llega un momento de la película que se da cuenta que dices da un momento de la película que parece que él mismo se da cuenta esta no es mi pelea pero aparte de la venganza que yo tenga contra él lo que sucede alrededor no es mi pelea pero claro está tan sumergido en esa vorágine de venganza que se le va un poco la pieza oye yo quiero comentar mi escena favorita ¿cuál es la vuestra? porque yo tengo que comentar la mía a ver Joana empieza tú cuando están cuando está Juan Jung Min con el travesti tratando de sacar a los niños y en ese punto es cuando ve a Lee Jung Yade y lo reconoce el primer encuentro que tienen ambos porque está primero el encuentro las miradas el que se reconocen mutuamente sobre todo bueno Lee Jung ya sabía quién estaba buscando pero Hawan Jung ni lejos de pensar que el otro lo estuviera persiguiendo y llegar hasta allá y comienza la coreografía y esa primera pelea que es violenta y es rápida y el uso de los pocos elementos que hay porque no es en el sitio donde está no es que haya mucha cosa de donde cogerse como vemos en otras escenas de acción entonces a mí me encantó esa primera escena ese primer encuentro de los dos Johnny te toca mi escena más bruta momento Lee Jung Jae entra en la armería entra en la armería empieza a hablar hoy no tengo unas armas y empieza a probar a probar a probar a probar que si una escopeta que es una pistola llega un momento que coge una metralladora se da la vuelta pum y el dependiente vuela el dependiente vuela pero vuela que parece que Messi te ha pegado un tallazo por todas las cuadras ¿me entiendes? esa escena o sea la repetí cuatro veces o sea era pause repetir pause repetir o sea la hostia que le pega como vuela pero como vuela el pobre hombre este que sin comerla ni bebérsela le ha reventado la cabeza decirme que esa escena no es gloriosa es que encima parece que no va a pasar nada porque está el tío mirando el arma y cuidadoso cuidadoso pero va con toda la intención del mundo es que lo revienta lo revienta parece que parece Rafael Nadal contra Federer de la hostia que le pega ¿sabes? una rata que te quiere morir esa es mi escena favorita y de hecho cuando estoy triste cuando estoy deprimido cuando digo ojo Johnny que mal estoy me veo esa escena y me subo digo porque tu vida siempre puede ser peor te pueden dar con la culata de una mitralladora así que tu vida siempre puede ser peor y estaba yo a ver si encontraba esa escena para enseñársela a nuestro querido Jaime que la ponga porque esa escena va a quedar guardada en el mundo del cine coreano como la mayor hostia que te puede dar alguien en toda la cara voló el hombre voló voló pues aquí que nos gusta es que no se vamos ni cuando nos sacamos los ojos aquí cada uno tiene una escena totalmente distinta para mí la escena que más me ha gustado y que me parece clave para entender también todo lo que está por desarrollarse es el momento en el que la madre está en la comisaría y sale por la puerta de estar sentada hablando con la policía y sale y se encuentra con todas las fotografías de los niños desaparecidos y entonces cuando piensas vas a encontrar a tu niña pasa mañana y se viene abajo exactamente y se rompe por completo en ese momento la mujer ya estaba afectada y estaba mal pero en ese momento es un extra de que se rompe por completo el personaje y en esos momentos en los que el guión es capaz de destruir lo poco que queda de un personaje lo consigue lo consigue ahí igual que lo consigue en la escena en la que la niña abre los brazos en la habitación del hotel y entonces se rompe el otro personaje protagonista es que son dos escenas brutales y la interpretación ahí de los actores me parece la niña la niña que no tiene diálogos pero todo lo hace con su mirada los ojos de ella son tan expresivos que no hay necesidad de que la pongan a hablar porque con solamente su comportamiento corporal es suficiente para transmitir eso que tú dices de cómo abrir los brazos y cómo el otro te destruye o sea como que se le cae todo lo que tal como por años tenía y lo rompe a uno también un poco como espectador dentro de una película tan violenta y tan tan caracterizada como de acción pero ahí le ponen ese punto que que el si el de Corea no tiene tiene ese swing y es de meter el drama como ese si quería un poquito más de dolor aquí está es que esta chica es que tiene diez añitos se llama Park Soji y ha estado en series que yo la he visto y me ha encantado la he visto en Encounter la he visto en Todo Sol a Sol que es la niña chiquitita que sale de seis años que es súper divertida y sale también en Mouse la hemos visto en Mouse a esta chica y ahora también en Law School es decir que va a estar trabajando y va a seguir trabajando y la vamos a tener muy muy presente a esta niña entonces es cuestión de seguir la pista porque la verdad es que no tiene que ser fácil primero comprender un guión con esta rudeza y el hecho de ser capaz de transmitir tanto si no tan pequeñito es que ahí también es para seguir la pista los chiquitos coreando los actores me les quito el sombrero porque se llevan más las palmas que muchos de los grandotes que trabajan ahí también muchas películas de tramas muy duras que no sé cómo hacen para para que los niños puedan transmitir como si en verdad estuviesen padeciendo lo que representa la historia con un actor con un actor infantil yo vamos el de Wendekamilia Blooms o también el de Mouse ese niño luego te lo voy a buscar luego te lo voy a buscar y te voy a decir su nombre en una serie de manera que haya salido a mí es que me encanta además de esta película me gusta por por acción doble porque tiene acción acción dramática esa acción que nos crea a nosotros del espectador el hecho de emocionarnos sentimental y emocionalmente y luego tiene una acción balística acción balística que a mí me recuerda al mejor cine de Hong Kong sí porque aquí en esta película salen escopitas por doquier ametralladoras por doquier pistolas por doquier la escena final es piroteo tras piroteo tras piroteo y a mí me recuerda mucho al cine de Hong Kong al típico estilo killer de Cho Jung Park eso es la típica película como dice Johanna de killers de Cho Jung Park a mí me recuerda mucho a ese Heroic Blues que el Heroic Blues es como la cuna del cine de acción que conocemos ¿no? a mí me flipó porque es como en plan era como entender una película coreana con todo el dramatismo y todo lo visceral que pone pero luego añadiendole esa acción balística que es tan autóctono del cine de Hong Kong y yo flipaba la escena final que son 30 minutos Johanna 30-20 minutos finales que es solo acción balística que cuando se acelera todo el mundo eso es un despiporre un despiporre ahí ya se junta todo el mundo todos contra todos y empiezan tiros y tiros y explosiones y granadas y te quieres morir de gusto y digo digo hostia soy un fat con 20 años menos sería el protagonista de esta película y estaría pegando escopetazos a todo el mundo y como con 50 muertos más que me conocen que me conocéis yo soy muy del cine de Hong Kong del cine de Hong Kong de los 80-90 a mí Andy Lau soy un fat Leslie Cheung para mí son los dioses del cine asiático aunque siempre hablo del cine coreano pero yo soy del cine de Hong Kong de toda la vida y a mí esta película me trajo los mejores recuerdos los mejores recuerdos del cine de Hong Kong es que es esa intromisión esa intromisión de elementos que de pronto no son propios de Corea pero que lo saben meter muy bien dentro de la trama aquí también meten extranjeros meten un país extranjero una cultura diferente a la coreana muy asiática pero diferente y a pesar de eso la película queda muy bien enganchada todo con todo es tan hermoso es tan bonito es tan bonito y se deja cogiendo como la mía que está por ahí destrozando el sofá la verdad es que me ha sorprendido me ha sorprendido muy gratamente porque escogimos la peli así un poco a sopetón ¿no? por así decirlo y me ha encantado verla es cierto que hemos visto películas mejores de acción pero el dúo y el dinamismo de la pareja protagonista de esta película me ha fascinado por completo y el trabajo de los secundarios es maravilloso y las subtramas que tiene los temas que toca el tráfico de órganos el asesinato por encargo todo lo que lo que deja por detrás ¿no? el papel de la cirugía y de las posibilidades que tiene la gente de poder ser quien verdaderamente quiere ser que no podemos olvidar que y ya lo hemos visto cuando vimos Men on High Heels estuvimos hablando de ese tema también que te tienes que esconder que te tienes que ir a clínicas de mala muerte a intentar ser tú yo creo que esta película tiene como un huequecito para todo pero como dice yo ni tengo un huequecito también para que te revientes la cabeza con la parte de atrás de una pistola entonces pues como hay de todo granadas pistolas cuchillos de todo caldo al ojo porque Lee Jung ya es sin camisa en un punto de la historia eso ya es un plus también que le va sumando y le va sumando y no ay Dios mío para rayar queso ahí está es que es para todo o sea para todo uno se puede leitar de todo perdonarme por este momento de gatito pero es que ese momento de todo de la televisión y cuando se me meto de todo de la televisión es como en plan hazme casito Johnny hazme casito que es más importante que lo que tienes de la gatito que está preguntando a Canina que cómo se llama el gato y yo le digo el nombre de la película anda que estoy yo también bien se llama Michi mi gatito se llama Michi 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 y ya que responde y todo a Canina y responde ya ya es que voy con un poquillo de retraso a Canina que ya es muy tarde yo ya la conozco cuando me quiero detrás de la televisión digo ya está el Michi está diciendo hazme casito a mí que yo soy más importante que la televisión oye como una novia ¿para qué quiero novia si tengo mi Michi? probablemente se porte mejor contigo así que dale cariño y ya está a complicarte la vida yo me voy a dormir y él viene y me abraza me da poquitos por la noche cuando tengo fiebre él lo sabe y me arropa y ahora mismo eso que lleva todo el día sin verme y lo único que quiere es estar conmigo si es mejor que una novia un poquito cariño bueno por lo menos nos vamos a ir después de esta película de tiro muerte destrucción y caos nos vamos con la nota mirad mi gato por detrás destruyéndolo todo nos vamos a ir con la nota cálida de Johnny y Michi y nos vemos el martes que viene no sabemos todavía de lo que vamos a hablar pero de algo hablaremos así que no os preocupéis esperemos que haya disfrutado totalmente así que nos vemos el martes ¿vale? ¿alguna idea por el martes tenéis? ya la soltaremos alguna idea este fin de semana por Twitter seguro que algo nos salta y así es más sorpresa todavía de todas formas yo tengo una idea pero es romper totalmente el esquema a ver a ver sorpréndeme nos llevamos welcome to drama porque hablamos mucho del cine coreano ¿no? pero ahora estamos viviendo la época de skill game el juego de calamar que ha revivido un poco ha revivido un poco el movimiento survival gracias a ello también ha habido un movimiento que una serie que se estrenó el año pasado ha cogido ciertas famas y cierto éxito y como a mí me gusta abrir horizontes y se habla moral y sin volver ¿verdad? no empieza japonesa ¿qué opináis? a mí me parece correcto Johnny pero cuando yo te escribo por privado y te digo Johnny no tengo mucho tiempo de ver cosas ¿sabes qué se nos ocurre para Dramaland? y a ti se te ocurre ver una serie pues me estás matando Marta seis capítulos y es que nos va el dedo por aquí seis capítulos para el martes seis capítulos no dura nada y yo creo que esto de la piel abrir un poco el horizonte de welcome to Dramaland también podría ser que abramos horizontes y acabemos hablando de cine asiativo en general o de series asiáticas que yo creo que no se te vaya que no llego Johnny podemos hacer esta como excepción pero que no se te vaya que no llego que no te emociones parece bien Alice in Borderland porque a mi me da la respuesta a mi me parece te lo compro te lo compro como algo puntual como algo puntual pero no me he cambiado ahora de idioma que estoy aprendiendo Corea y no puedo meterme otro idioma en la cabeza porque ya no me da vida entonces vemos Alice in Borderland la vemos a ver lo que digo no cambiamos de país no somos chaqueteros lo que diga mi gato vemos Alice in Borderland Alice in Borderland nos vemos el martes que viene yo no se si llegara a ver la serie entera pero intentara empezar por lo menos a verla es que voy super justa con Silvia entonces no lo prometo mi gato está en plan modo matadme por favor matadme pobrecito dice matadme nos vemos el martes que viene hablamos de Alice in Borderland y volvemos al cine coreano y a los dramas coreanos después Johnny que te quede un programa otro día nuevo y además porque tiene segunda temporada además está emocionante la cosa así que venga la veremos o lo compro nos vemos el martes que viene ¿vale? chao vamos a ver la próxima